Música Llevamos 6 años siendo campeón de escolares, hemos sido campeón de intercolegiados, categoría masculino, femenino, hemos representado a Támesis a nivel departamental. Música El voleibol significa paz, significa amor, el voleibol para mí lo ha sido todo, porque gracias a este deporte he podido obtener becas para estudios, gracias a todas las oportunidades que obtuve aquí en Támesis, me llevaron para un colegio en Medellín que se llama Salazar Herrera, allí en ese colegio me terminaron como de pulir. Me convocaron a la selección Antioquia y jugué también intercolegiados, quedé campeón nacional de intercolegiados, representé a Colombia en intercolegiados, campeón nacional 2017, en el 2018 me convocaron para la selección Antioquia mayores, seguimos en el proceso constante para lo que se viene que son juegos nacionales y también para el juvenil sub-21 y mayores. Música Para mí el coliseo desde que yo empecé se volvió como mi segundo hogar, donde me fui formando tanto como persona, como deportista, como compañera de los demás, para mí jugar voleibol es toda mi vida y haberme formado tantos años acá, para mí se volvió mi segundo hogar. Para mí es como también mi segundo hogar porque acá cuando no estoy en mi casa, estoy acá compartiendo con los demás. Soy campeona nacional de clubes y colegios de voleibol, quedamos una de las terceras de la Copa Nacional en La Estrella, he participado dos veces en Pony, dos veces en Copa Nacional de La Estrella. Música 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 Gracias a esos torneos que hemos ganado por fuera, varios equipos de la ciudad de Medellín se han interesado en nuestros jugadores y han estado en torneos nacionales de voleibol. Música 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 Música